Hola, soy Infolans y este es el curso de 3D Studio Max 2010 para Fenix Disco. Vamos a proseguir cómo he trabajado con Splines. También voy a dejaros claro los diferentes tipos de vértices, ya que es una cuestión muy importante en cuanto a las posibilidades de trabajo que vamos a tener con las Splines. Vamos a empezar maximizando la vista From. Dibujamos, vamos a Splines y dibujamos un rectángulo. Y un círculo. Vamos a dibujar ahora un círculo teniendo como punto de referencia el vértice de este cuadrado, el vértice superior derecho. Por tanto, activamos el Snap. Veis que están activados los Grid Points y los vértices. Por tanto, acercamos, se activa el vértice con esa cruz azul y arrastramos. El círculo, evidentemente, se está dibujando de acuerdo al centro porque en los parámetros así lo tenemos contemplado. Vamos, desactivamos el Snap. Y vamos a ver los distintos tipos de vértices que existen. Vamos a convertir este cuadrado en una Spline editable. Converto en editable Spline. Vemos que aquí aparecen los diferentes sub-elementos. Activamos el sub-elemento vértice. Y vamos a ver los tipos de vértices que existen. Botón derecho en el vértice. Y tenemos, veis que en principio parte con Bezier Corner. Los Bezier Corner son tipos de vértices en los cuales, bueno, los vértices Bezier, veis que aparecen unos manejadores. Que si yo activo mover y arrastro, observaréis que cada manejador, este y este, son independientes entre sí. Nosotros podemos hacer este movimiento y el segmento anterior y el posterior adopta esa forma dependiendo de la curvatura que yo le dé arrastrando cada manejador. Los Bezier, sin embargo, si convertimos ese vértice a Bezier, veréis que los manejadores funcionan al unísono, funcionan de la misma forma, son simétricos, y por tanto logramos diferentes formas de acuerdo al tipo de vértice que tengamos. Tipo de Bezier, el Corner, tipo esquina, sería, en los cuales el segmento precedente y el procedente son rectos. Y el Smooth, botón derecho, encima del vértice, Smooth, veis que los segmentos son curvos, son de tipo curva. Por tanto, tenedlo en cuenta en vuestros trabajos de edición. Vamos a seguir por tanto con las opciones que os habían quedado por ver. Observaréis que dependiendo del subtelemento que yo tenga seleccionado, hay por aquí opciones que no están activadas porque evidentemente no podemos hacerlo con los vértices. Veréis que si yo, por ejemplo, activo segmento, también hay opciones que solamente se pueden hacer, solamente se pueden editar a nivel de segmento. Por ejemplo, veis que las opciones booleanas solamente estarán activas, siempre y cuando pulsemos en Explain, y los operandos que van a intervenir en la operación booleana formen parte del mismo elemento, aunque sean dos splines diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una operación booleana con estos dos elementos, y antes de hacerlo, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es que los dos elementos sean editables. Entonces vamos a seleccionar, vamos a empezar a seleccionar el círculo, lo convertimos a editable, editable explain. En fin, las dos ahora son editables, son dos elementos aparte, y son editables. Lo que tendríamos que hacer, por tanto, ahora es attach, para que los dos elementos formen, los dos elementos, el círculo y el cuadrado formen parte de uno mismo. Entonces vamos a la opción attach, existiría la attach y el attach múltiple. El attach múltiple lo que hace es que aparezca una ventana en la cual nosotros podemos seleccionar todos los elementos que van a formar parte de uno solo. Y attach, pulsamos, y veis que aparece, cambia el icono, y al pulsar, veis que ahora sí forman parte de un mismo elemento, aunque sean dos splines diferentes. Si yo me voy a la opción de spline, antes tengo que quitar la opción attach, veis que pulso en el círculo, es un elemento diferente a, en este caso, el rectángulo. Y ahora sí puedo hacer las operaciones boleanas pertinentes, siempre estando en la opción spline. Vamos a ver, por tanto, antes de nada, vamos a hacer una copia del elemento para ver los diferentes, los tres tipos de operaciones que podemos hacer. Lo que vamos a hacer es una copia múltiple de este elemento, pulsamos en select on mode, con la tecla shift pulsada, en este caso sin el elemento solo, el elemento entero. Tecla shift pulsada, arrastramos, nos va a aparecer una ventanita para que le indiquemos el tipo de copia y el número de copias. En este caso copia, en este caso copia, y dos elementos más. Fijaros que cuenta el recuento de las copias, cuenta con el primero. Vamos a quitar que no muestre los grips. Y ahora vamos a hacer, ahora sí vamos a hacer las operaciones. Repito que sería dentro del sub-elemento spline. Y vemos que aquí tenemos el tipo operación, unión, sustracción y intersección. Activaríamos boleán. Y ahora, al arrastrar, veis que cambia el icono. Simplemente pulsamos y esa sería la operación de unión. Vamos con el resto de operaciones. Seleccionamos el otro elemento. Vamos a spline. Y ahora activamos la sustracción. Veis que la sustracción va a depender del primer elemento. En este caso el primer elemento que yo le estoy dando a 3D Studio es el cuadrado. Y el segundo elemento va a ser, por tanto, el círculo. Vamos a boleán. Y pulsamos. Con lo cual hace la diferencia del primero al segundo. Segundo, vamos a ctrl-z. Y en este caso vamos a asignar el círculo. Y vamos a darle como segundo elemento el rectángulo. Y veis que hace lo contrario. Activamos de nuevo. Hacemos boleán. Y vamos ahora con la intersección. La intersección entre lo que va a hacer es quedarse con el elemento común. Activamos boleán. Pulsamos. Y se quedaría con, como os dije, el elemento común entre los dos elementos. Vamos a estudiar el mirror. En este caso con este elemento de aquí. El segundo. Vamos a spline de nuevo. Y vamos a ver como se hace un mirror. En este caso, observar que el mirror nos va a ahorrar mucho trabajo en cuanto a las splines. Porque de esta forma solo hacemos una parte. Y la otra la espejamos. Como voy a hacer yo ahora mismo. Tenemos tres tipos de espejo. De acuerdo al eje de espejo que va a coger. En este caso sería un espejo horizontal. Vamos a ver como actuaría. Simplemente activamos el tipo de operación. Activamos espejo. Y veis que ha hecho un espejo sobre. En este caso tiene en cuenta el eje de pivote. Que es este elemento que veis por aquí. Este elemento. Estas flechas que veis aquí. Vamos a control Z. Porque vamos a activar la opción copy. Y activamos mirror. Y veis que ahora sí ha hecho una copia del elemento espejado. Lo vais a ver. Evidentemente si situáramos el eje de pivote sobre uno de estos vértices. Haría el espejo como lo estáis viendo ahora mismo. Vamos a verlo. Pero en este caso no vamos a utilizar el espejo de la opción spline. Vamos a utilizar el modificador espejo. Como se llamaría el eje de pivote. Tendríamos que ir a esta presión a jerarquía pivot. Afectar a pivot. Lo movemos. En este caso que coincida por ejemplo con ese vértice. Quitamos pivot. Y ahora como elemento. No como sub-elemento spline. Sino como elemento. Nos vamos al panel modificar. Pulsamos la M. Otra vez la M. Hasta que encontremos el modificador mirror. Y veis como sí. Ahora haría un mirror como lo queríamos nosotros. Veis que este es más completo. A ver que aparecen diferentes ejes de espejo. La X, Y. La Y. La Z. La Y, Z. La Z, X. Siempre con un offset. En este caso al tener el eje de transformación. El pivote. Ahí no hizo un offset. En este caso sería un desfase. Que nosotros le daremos a partir de ese eje. Seguimos con un line. Por ejemplo. En que consistiría el un line. Simplemente es activamos. Y arrastramos. Con lo cual hace esa especie de contorno. En este caso es forma interactiva. Arrastrando con el ratón. Hacia dentro o hacia fuera. Con lo cual si nosotros instruccionamos esta forma. Vamos al panel modificar. Lista de modificadores. Extrudo. Y le damos una cierta cantidad. Vamos a verlo. Que es lo que tenemos. Eso es lo que. En eso consiste el un line. Y ya para acá ahora vamos a ver dos opciones. Muy sencillas. El trim y el stem. Estas opciones tienen que ver sobre todo en diseño técnico. Programas como AutoCAD y demás. Pero vamos a verlos aquí. El stem. En este caso. Está activado. Veis que si yo pulso en este segmento. Hay aquí un segmento que le va a servir de referencia. Pulso. Y veis que se extiende. Exactamente hasta ese segmento. La opción trim que será recortar. En este caso. Vamos a seleccionar esta spline de aquí. Lo que va a hacer es. Precisamente. Lo podéis imaginar. Pulso ahí. Y recorta. En este caso. Hasta el límite que le sirve de referencia. Si yo pulso ahí también va a recortar. Y bueno. Esto es todo en cuanto a este video tutorial. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo. Y hasta el próximo video tutorial. Hola. Os presentamos los tres canales de comunicación que tenemos. Nuestra página web. Fenichdiscom.tk Nuestro grupo en Facebook. Y el canal de Youtube. Nuestros canales están hechos para que entréis. Colaboreis. Comentéis. Hagáis todo tipo de sugerencias. Para que podamos mejorar. Tanto en el canal de Youtube. Como en Fenichdiscom. En el grupo en Facebook. Y sobre todo. Os pediríamos que por favor. Entréis a la página web. Y que hicierais algún clic en la publicidad. Simplemente. Para que podamos contratar un host de pago. Un dominio. Y podamos mejorar. Nuestros servicios. En cuanto a que hagamos tutoriales mejores. El sitio web no se cuelgue. Y cosas de esas. Y si fuera posible. También una donación. Aunque simplemente con que hagáis clic en la publicidad. Sería suficiente. Muchas gracias. Un saludo.